saludar a don Armin Dorgateng, el expresidente ejecutivo de yacimientos petroleros fiscales bolivianos, YPFB. Don Armin, ¿cómo está? Buen día, Antonio Dalén se le saluda. Buen día, Antonio, y bueno, mucho gusto y gracias por el espacio. Don Armin, lo hemos convocado hoy, pues es cierto, hay preocupación en la población, tenemos un paro en la ciudad de Santa Cruz, un bloqueo también de caminos en algunos lugares, y obviamente lo que la gente se está preguntando, don Armin, es ¿cómo está la distribución de carburantes? ¿Cómo va a estar en estos días? ¿Qué respuesta le podemos dar a la población que se está haciendo esta pregunta, don Armin? Adelante, por favor. Bueno, hay que dividir esto en dos partes, ¿no? Tenemos una primera distribución que realizamos al occidente. El occidente es abastecido de combustibles por Perú y Chile, ¿no? Desde Arica, Iquique, Mejillones, los puertos de Perú, son los que abastecen el occidente del país. El oriente del país se abastece a través de Paraguay, Argentina, y por Barcazas, a través de Puerto Quijá. Esos son los puntos de ingreso. En lo que se refiere al occidente, no tenemos ningún problema de abastecimiento. No tenemos saldos en la planta de Sencata, el producto está ingresando normalmente, los despachos son normales, no tenemos ningún problema de abastecimiento. Hubieron largas filas el día de ayer, fue más un tema especulativo a raíz de los problemas que existen, y bueno, tal vez una mala nota que saca algún medio de comunicación, o dice YPFB, dice que puede haber desabastecimiento. Nunca se habló de desabastecimiento en los ocho departamentos que no están en paro. Donde tenemos alguna problemática es en el departamento de Santa Cruz. Evidentemente, como todos sabemos, el departamento está en paro. Entonces, como tenemos un paro en el departamento de Santa Cruz, nosotros, si bien hemos estado despachando el combustible normalmente, los días jueves y viernes estuvimos incluso mi persona en Trinidad, el director del NH en la Chiquitanía, los vicepresidentes, uno en el sur del país, en el sur de Santa Cruz, y el otro en el oeste de Santa Cruz, para asegurar el abastecimiento no solo en la ciudad, sino también en las provincias. El día de ayer, por ejemplo, donde, bueno, hubo un tema de filas, de cisternas afuera de la refinería, el día de ayer se despachó combustible de manera normal desde las seis de la mañana hasta las nueve de la mañana, donde salieron alrededor de treinta y tres camiones, que es aproximadamente el cuarenta por ciento del abastecimiento normal que se realiza. Los camiones estuvieron de importación, estuvieron ingresando toda la noche a nuestra planta. En la noche, si bien hicimos un paro en media mañana, para poder analizar la situación, ya que, por ejemplo, hay un video que circula de Camila y que dice, no nos importa si es peligroso, si Yacimientos dice que es peligroso que las cisternas estén ahí. No pasa nadie, no va a pasar nadie por este bloqueo en Camila. Entonces, si tenemos ese, y si hay algún accidente o algún muerto, es culpa del gobierno y culpa de Yacimientos. Entonces, de esta manera es un poco difícil que se pueda trabajar con normalidad. En caso de ocurrir este tipo de situaciones, evidentemente tenemos que analizar por la seguridad propia, porque estamos transportando un fluido que es inflamable y que genera gases que son explosivos. Puede generar claramente la muerte de, al menos, el cisternero, ¿no? Y si hay gente alrededor, seguramente muerte y un accidente grave. Entonces, para el departamento de Santa Cruz, lo que se hizo a media mañana es evaluar cómo está el paro. Existen bloqueos. Y al ver de que no existe, de que el bloqueo no era contundente en el departamento de Santa Cruz, decidimos a partir de las 7 de la noche, ya una vez que el sol baje, hasta las 10 de la noche, seguir despachando producto para ciudad. El día de hoy estamos despachando producto de forma normal, pero a provincia, ¿no? Se despacha un día ciudad, otro día provincia. Esa es la forma normal en la que realizamos la logística. Entonces, estamos abasteciendo de combustibles. Evidentemente, hay un tema de seguridad que estamos analizando constantemente en refinería, en planta, para ver cómo hacemos los despachos. Don Armin, entiendo que esta mañana llegaron a La Paz como 100 cisternas que están trayendo, como usted dice, todo el combustible, gasolina, diésel, para La Paz. El resto del país, Oruro, Potosí, Cochabamba, y hacia el otro lado, Trinidad, Beni, Pando, en estas regiones, ¿cómo va a ser? ¿Qué le podemos decir a la gente? La importación de combustibles, como mencioné, para el occidente, que es La Paz, Oruro, Potosí, lo hacemos por los mismos puntos, son los mismos puntos de ingreso que van, llegan a la planta, ya sea la planta Sencata o las plantas Ica, que en Oruro existen plantas de almacenaje bastante grandes, y desde aquí vamos distribuyendo también a Potosí, a Sucre, Cochabamba tiene la producción de la refinería, normalmente Cochabamba tiene los despachos propios de la refinería, y si hay necesidad de algún apoyo, se envía ya sea de Santa Cruz o de La Paz, tiene la capacidad de abastecerse de cualquiera de estos dos distritos. Y por el lado, por el lado del occidente, sí, los departamentos de Beni, de Beni y Santa Cruz, tienen un abastecimiento desde el sur, lo que le llamamos suroriente, que viene de Paraguay y Argentina, como bien mencioné, que también deja combustibles en Tarija. ¿No? Entonces, pero Tarija no tiene ahora problema, no hay ningún problema, entonces Tarija se deja el combustible que se tiene que dejar y se pasa hacia el lado de Santa Cruz, y se genera el problema, ¿no? En Camiri, que es la ruta que nos permitiría ingresar, tanto desde Paraguay como desde Argentina, al estar bloqueada y al tener un bloqueo que es intransigente, a nosotros como YPFB también nos hace tomar ciertos recaudos de seguridad, y se tiene que alertar a la población, ¿no? En caso de que tengamos bloqueos que sean agresivos, que sean intransigentes y que no dejen pasar el combustible, que es algo potencialmente peligroso, bueno, vamos a tener que tomar la decisión evidentemente de restringir los números de cisternas que vayan pasando. Don Armin, ¿cuánto tiempo puede estar un camión cisterna detenido, digamos, por Camir y Santa Cruz, donde las temperaturas son elevadas? ¿Se hizo alguna vez este tipo de cálculo? No, no es un cálculo que lo tengamos para ver en cuánto tiempo una cisterna puede aguantar, pero entendamos de que el combustible, la gasolina, el diésel, especialmente la gasolina, son productos de alta evaporación, son productos que se van evaporando, o sea, mientras más alta sea la temperatura, mayor va a ser la velocidad con que el producto se vaya evaporando, y esta evaporación, ¿qué van a ser? Van a ser los compuestos más livianos de la gasolina, los que se vayan evaporando, y van a generar gases que pueden ser explosivos. Si bien el tanque va a ir expeliendo de alguna manera los gases, estos gases son explosivos y el producto es inflamable. Veíamos igual videos el día de ayer en toda la parte de seguridad que estamos trabajando, de una cisterna que ya, por la presión que te van generando, porque estos gases, al ir liberando los gases, el gas, las moléculas de los gases van a tender a expandirse, mientras que, por ejemplo, de los líquidos, tenemos un líquido acá, por ejemplo, este líquido va a mantener su forma, sin embargo, el gas, como entendemos, es expansivo, ¿no? Porque las moléculas no son como la de los líquidos. Entonces, la presión en el tanque va a aumentar y puede generar, como hemos visto, algunas fugas en los tanques de algunas cisternas. Tenemos igual unos videos, igual de Camiri, de que hubo unas fugas en los tanques de combustible. Entonces, son detalles que tenemos que cuidar, ¿no? Porque un accidente que llegue a pasar y es algo que va a ser, que puede llegar a ser catastrófico y que queremos cuidar. Una última pregunta sobre este tema, don Armin. ¿Qué pedido le hacemos a la gente? Evidentemente, todos entendemos de que tenemos derecho a la protesta, tenemos nuestras reivindicaciones, demandas, qué sé yo, pero tratándose de esto, como usted dice, del combustible, primero, que es necesario para el transporte, para la casa, para el domicilio. Eso, ¿qué le pediríamos a la gente que está en este momento en conflicto, don Armin? Bueno, evitar el bloqueo, como bien menciona, todo el mundo tenemos derecho a la propuesta, creo personalmente, y esto ya lo hablo como Armin, tenemos la libertad a la propuesta, pero el momento en que entramos a la libertad de otra persona, eso ya es un libertinaje, ¿no? Mi libertad termina donde comienza la libertad de otro, y si nosotros bloqueamos el paso y restringimos la capacidad de la otra persona de moverse, de trabajar, de poder generar su pan de cada día, porque al final el cisternero que está ahí parado en la refinería, trabaja al día para poder transportar combustible y ganar sobre lo que ha transportado, y si no puede transportar combustible, no va a ganar, y ahí acaba la libertad de la persona que sale en la protesta porque cree que tiene una demanda justa, termina su libertad el momento que restringe la libertad del otro. Eso es algo que yo pienso, y que estamos siendo perjudicados yacimientos, están siendo perjudicados los cisterneros, están siendo perjudicados las personas que trabajan todos los días, el transportista, ni qué se diga, el genial, o sea, se perjudica a mucha gente por algunas personas, y esto no debería ser, las protestas deberían ser de una forma en la que si quiero mostrar mi descontento lo haga sin perjudicar a otro. Esperemos que esto cese, esperemos de que haya cordura, cuando veamos un cisterna, dejemos que pase el cisterna, no la dejemos la cisterna, ni 45 minutos, ni media hora ahí esperando, porque puede generar un accidente, puede pasar un accidente, justo ahí en las imágenes de apoyo, tal vez si la vemos la cisterna de atrás, vamos a ver que dice peligro, producto inflamable, mantenga distancia, ahí dice peligro, combustible, por ejemplo ahí en las imágenes de apoyo, peligro, combustible, mantenga distancia, entonces, y diferentes triángulos que te muestran los que es un producto inflamable, que es un producto tóxico, entonces, como tal, no estamos transportando agua, entonces, la población tiene que entender que estas cisternas son potencialmente una bomba, en otras palabras, son potencialmente una bomba, entonces, tenemos que cuidar las cisternas, no ser intransigentes, y lo mejor, levantar medidas de presión donde perjudicamos otras personas. Perfecto, don Arvin, si me permite un poquito cambiar de tema, justo hablando de las importaciones que hemos hecho esta mañana, que dijimos, llegaron 100 cisternas, pero, ¿cómo está la importación de gasolinas, de diésel? Tengo entendido que este mes, por ejemplo, ya tendríamos que estar usando también el puerto de Hilo, para hacer este tipo de operaciones. ¿Qué datos nos puede dar, don Arvin, sobre la importación de combustibles? Estamos en el margen establecido. ¿Qué nos puede decir sobre esto, por favor? Hemos incrementado bastante, ¿no? Nuestros días de autonomía, los almacenajes que hemos tenido en el país, hemos comenzado en algún momento que teníamos dos, tres días de autonomía, hoy día ya estamos sobre los nueve, diez días de autonomía, lo cual es algo que nos deja muy satisfechos porque logramos revertir una situación bastante compleja que teníamos de guerra, una situación bastante compleja que teníamos de provisión a nivel mundial, de combustibles, al ser el segundo país mayor productor de crudo del mundo, estar restringido, conseguir el producto era difícil, así que logramos revertir esta situación, evidentemente cada vez vamos a buscar nuevos puertos, vamos a buscar mejorar la logística, de manera que el combustible cada vez nos cueste más barato, ¿no? Eso es una de las tareas fundamentales que tenemos como yacimientos, mejorar la logística en importación de combustibles y de esta manera, si mejoramos la logística vamos a tener precios que cada vez sean menores, ¿no? Entonces estamos trabajando en ello para poder tener un combustible que interne al país a menor precio y obviamente lo más importante, trabajar en un plan de sustitución de estas importaciones, ¿no? Este plan de sustitución de estas importaciones incluye las plantas de biodiesel, incluye la exploración de nuevos proyectos petroleros que estamos realizando en el boomerang, ahora en Mayaya Centro, en el norte de La Paz, estamos buscando hidrocarburos líquidos, estamos con la planta de HBO que es un diésel renovable, los biocombustibles y de esta manera poder reducir lo más posible las importaciones y que estas importaciones que las vamos a realizar sean al menor costo posible. Al revés ahora, don Armin, ¿cómo están las exportaciones? Las exportaciones de gas, en este caso el mercado de Brasil, el mercado de Argentina, se han renegociado los contratos, los precios, ¿qué datos tenemos últimos sobre las exportaciones de gas? Las exportaciones de gas estamos de acuerdo a los contratos que tenemos firmados, hemos negociado mejores precios de gas durante el invierno con Argentina, logramos vender el gas a casi 20, 21 dólares, el millón de BTU fue un precio récord, fue una negociación que hicimos dentro del marco del contrato actual que tenemos, lo mismo negociamos con Petrobras, recuperamos el costo del transporte que durante el golpe de estado se había regalado el transporte, nosotros recuperamos este monto para YPFB a través de otros indicadores, pero logramos recuperar este monto, lo cual ha mostrado que YPFB ha tenido una gestión bastante sólida en la negociación de los contratos de exportación, estamos cumpliendo nuestros mercados de exportación, evidentemente siempre cumpliendo primero el mercado interno, el gas para los bolivianos, el gas domiciliario, el GNV, siempre cumpliendo primero esta demanda para posteriormente el gas residual poderlo exportar tanto a Argentina como a Brasil. ¿No tiene algunas cifras a mano tanto de la exportación de gas como de la importación de gasolina y diésel, don Armin, digamos al mes de agosto, septiembre? Estamos, no tengo las cifras en este momento, sin embargo lo que sí puedo mencionar es que las exportaciones de hidrocarburos o derivados de hidrocarburos entre lo que es gas natural, GLP y urea son superiores a la importación de combustibles al mes, llamémosle de julio-agosto y considerando que el último semestre del año, ya que los pagos del gas serán con tres o seis meses de retraso, vamos a tener los mejores ingresos, o sea, los mayores ingresos van a venir a partir del tercer trimestre del año. Don Armin, ¿y cómo nos está afectando el conflicto bélico en Europa? Ya algunos datos me dio sobre la logística y todo eso, pero ¿cómo estamos sintiendo nosotros desde el sector de los hidrocarburos, carburantes, la guerra en Ucrania? ¿Cómo nos está afectando? Bueno, es un efecto en la parte de la importación de combustibles que hemos sufrido bastante fuerte, ¿no? Por eso hemos hablado de unos montos de importación de combustibles bastante altos. Fue un gran esfuerzo de nuestro gobierno, de nuestro presidente, el poder mantener los precios, porque en todos los países de la región, en todos, se subió el precio de los carburantes, menos en Bolivia. A pesar de, como bien mencionaba, o sea, no solamente es un tema de falta de producto, es un tema de que esa falta de producto en Europa hace que compitamos con precios que pueda para Europa por estos carburantes. Antes, ya por la pandemia, hubo todo este tema de la guerra de contenedores, ¿no? Lo mismo pasa con los buques para la importación de combustibles. La logística en el mundo se ha vuelto más complicada después de la pandemia y ha ahondado posteriormente con la guerra de Rusia y Ucrania. Entonces, el poder conseguir producto a buenos precios, el poder conseguir una logística, que el producto pueda llegar en tiempos adecuados, lo hay. La guerra ha ahondado el problema de la pandemia y ha hecho que sea mucho más difícil poder conseguir los combustibles. Perfecto, don Armin, le vamos a agradecer la gentileza que ha tenido con piedra, papel y tinta de la razón. Lo vamos a estar siempre convocando y nos hacemos eco de su pedido, de que es cierto, uno tiene derecho a protestar, pero cuando se trata de productos tan delicados como en este caso la gasolina, los carburantes, pues la tolerancia tiene que estar por encima de todo. Don Armin, le agradecemos mucho, que tenga buen día, será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias y que tengan una excelente tarde.